Y ya, intenta sorprenderle, pegó, golazo. 48 horas antes del partido hacíamos esto. Les estaba explicando que el arquero de ese equipo se ofrecía mucho de libero por lo que solía quedar por fuera del área muchas veces. Entonces la idea era que si cortaban algún pase de su circuito de juego, que no miraran al arco y simplemente pateen, que seguramente el arquero iba a estar por fuera. Terminado este entrenamiento, fui y se lo mostré a Juan Villa que no pudo estar ese día. Y solo mostrarle fue suficiente para creerme lo que le dije e intentarlo. Ya en el día del partido. Solo iban 10 minutos de partido y este pedazo de crack ya estaba esperando el momento con la jugada en la cabeza. Arquero fuera del área como les había dicho. Intenta sorprenderle, pegó, golazo. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, carajo! Es el 1-0 para Villa, es el 1-0 para el equipo Cebollita. Bueno, es una jugada de fabricación única. ¡Golazo! Gracias a vos, perrito. Ahora vamos a la siguiente corrección con este otro crack. Tiene demasiada facilidad para quitarse rivales de encima, pero le faltaba ajustar la definición. Era como yo, terrible. ¡Qué técnica de Arteaga! ¡Ven enganchete, mira! Y es el primer cambio que se realiza en el equipo del América. Sale con el número 19, Silvio Murillo. Pegarle con empeine quizás no era la mejor opción desde esa posición. Número 17, John Moreno. ¡Qué jugada de Arteaga! Es un jugador que se autoevalúa para mejorar, así que eso hizo y practicamos lo siguiente. ¡Cuidada de Arteaga! ¡Iba a ser un golazo, entonces! No te preocupes, crack. Con trabajo y dedicación ya vas a ver ese golazo. Este es uno de los entrenamientos que hicimos con él, pero realizado por otro compañero. Les pedía que abran el pie y imaginen que tienen que dar un pase bien fuerte, ajustado a un compañero que está junto al palo. Abriendo el pie y dándole fuerte la pelota, incluso se podía levantar sola e ingresar en el ángulo. Hasta que un día Manu soltó el pie. De la América de Quito, pero lo controló. Y la pelota, que es de Arteaga, que jugada armó. Y se viene la América. Arteaga peligroso, Arteaga le va a pegar, tiró, golazo. ¡Gol! 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 Ya por abandonar el campo de juego esta. La jugada es fantástica, ¿no? La noche de los golazos de la América de Quito. Ya intentó un asiso. Acá la diagonal y saca el derechazo al costadito. No pudo hacer nada López. Y América está, pues, consiguiendo algo importantísimo. Yo sabía que ese golazo iba a llegar y la gente iba a hablar así de vos. Por abandonar el campo de juego esta. La jugada es fantástica, ¿no? Es jugador. La noche de los golazos de la América de Quito. Ya intentó un asiso. Acá la diagonal y saca el derechazo al costadito. No pudo hacer nada López. Y América está, pues, consiguiendo algo importantísimo en esa virtud de salvar la categoría. Fé, hasta el arquero, a abrazar. Los últimos fueron a abrazar al número 10. Orgulloso de ver dos profesionales así de humildes para seguir escuchando. Y seguir aprendiendo. Por eso se destacan sobre el resto. Momento de practicar definición con Juanjo. Veníamos practicando estos golpes desde el 4 de febrero. Primero para entrar en calor, lo hacíamos suave calibrando la puntería. Practicamos remate abierto, cerrado, picado y pierna inhábil. Antes con la pierna inhábil. Después de las correcciones y los consejos. ¡Vamos! ¡Aca, acá! ¡Bien! ¡Bien! Acá definía bien, pero le faltaba exagerar el amague. ¡Bien! Amaga en cada cono como que vas a patear al arco. El gesto con el brazo. ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Perfecto! Acuérdate, el gesto con el brazo vende mucho ahí. El que el profesor se lo cree. ¡Gesto! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Gesto! ¡Bien! Acá ya le pedía que pueda leer mis gestos corporales para tomar la decisión el de a donde era más conveniente definir. ¿Me vas a acomodarlo abajo? ¿Eh? No hace falta que vaya a abrir altura. Mirá un pase nomás. Imagínate que había que viste que hiciera un pase gol. Ahí ya no llego. Después de corregir la posición del cuerpo y del pie. ¡Ahí va! ¡Perfecto! Ahí ya la agarraste, viste. Estás más de frente. Escuchame, ahora vas a llegar ahí. Yo te voy a salir con todo y me voy a tirar al piso. Va, picala. Tiene que entrar tocando la red. Que no pique antes de entrar. O sea, le tenés que picar bien. Digamos, enganchaste. Enganchaste que me dices y ahí voy y me voy a tirar. No importa si me pegás, pero pichala. Ahí, en ese tiempo, ¿cómo te tomas? A ver, mirar, el arquero te va a salir. Y te sale, te la picas. Y no, la punta se... Acá ya vamos con el remate frontal que Messi hace parecer fácil. ¿Otra? Ahora en esta, no le cortes el recorrido a la pierna. A veces es cómodo estar descalzo. ¿Sino qué? Y si. Y va a agarrar más. Incluso exageralo afuera si quieres el remate. Que sea un paso... ¿Listo? Dale. Perfecto. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Desde acá, desde esta posición, el 5 va a tardar un poquito en venir a cerrarte. El central va a tomar posición. El lateral se va a clavar con el que pase por afuera. Entonces, desde esta jugada sería mucha sorpresa si vos desde antes recibís y ya miraste al arquero. Esto lo aprendí de un amigo, Lucas Lobos. Este jugador es de esos que nacieron siendo crex, pero además de eso, los ayuda mucho su inteligencia para la toma de decisiones. Era para meterla, ¿no? Era para meterla aunque le quede incómodo. ¡Golazo! Siempre tienen un ojo puesto en lo que van a hacer después. Esto es arte. Mostrando que no siempre es fuerza, si ya te dejaron el espacio, a veces es precisión, pero para eso debes estar mirando siempre. Saber esconder pases. Siempre estaba un paso adelante de lo que los defensores pensaban que él iba a hacer. Acá se puede ver cómo el amajar con el brazo convence a los defensores de que vas a patear y te permite continuar. Aquí viene Lobos. Recorta Lobos. Va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar. Apenas levantó la vista y ya sabía dónde tenía que patear precisión de crack. Volviendo a lo último que íbamos a practicar. Esta puede ser la diferencia para que te llamen. Si el arquero está en el punto penal, desde acá acomodate sin mirarlo, como que lo acomodas, abrílo un poquito. Ahí piensan que estás en juego, que estás para jugar, no estás para patear. Y ahí pegarle tendido como si fuera a pegarle al travesaño. Donde el arquero llega a estar adelantado al punto penal y la pelota entra, eso es un golazo. Gracias Lucas por enseñar con el ejemplo. Acá hay que tener en cuenta que Lucas hacía esto en el barrio, en una cancha difícil y en una época donde no aprendías estas cosas mirando internet. Era solo de tu propia inteligencia e inspiración. Esto es arte. Practiquemos. Acá hay que pararte un poquito más recto a la pelota. Un poco más arriba. Que vuele un poquito más tendida, digamos. Como picándola. Tranquilo, mirá, mirá para el juego y todo. Ahí va mejor. Eso es un golazo. Si el arquero está adelantado, es un golazo. Crack. Ahí va. Si el arquero está esperando que tires un pass, si alguien tiene una diagonal, algo va a estar adelantado. Al final le salieron todas. Disciplina para destacar y ser un mejor profesional. Sí, esto es chata, vamos con eso. Chata. Hasta la próxima.